Flaco, flaco iriante, jade el tremendo Este es imperio power life, sigri boy boy A todo el mundo le dice que no me quieres Pero tus ojos te delatan, aunque tu boca siempre oculte la verdad Tú eres mi reina, aunque no tenga ni trono ni corona Al igual que yo, siente lo mismo por mí Oh mamá, oh mamá Por ahí me enteré, que te están enamorando Pero mi conciencia, dice que eres mía Entiende que si, te alejas quizás Me mate el dolor, que al igual que a mí, te puedo afectar Oye princesa, dime quien fue el que te ha dañado la cabeza Dime quien quiere separarte de mi vida Tú sabes que yo me muero por ti, baby Oye princesa, dime quien fue el que te ha dañado la cabeza Dime quien quiere separarte de mi vida Entiende mi amor, que mi vida sin ti no es feliz No, no, no Samir, Johncito y Deyson Tanluo Andres el menor DJ Nene y Dani van Colombia Bracho y Pipe en mi sacramento Se agota el tiempo y la esperanza disminuye Al ver como destruyen el amor que yo te doy No creas nada, me envuelve y construye Este amor te es bueno, de tu lado no me voy Por ahí me enteré, que te están enamorando Pero mi conciencia dice que eres mía Oye princesa, dime quien fue el que te ha dañado la cabeza Dime quien quiere separarte de mi vida Tú sabes que yo me muero por ti, baby Oye princesa, dime quien fue el que te ha dañado la cabeza Dime quien quiere separarte de mi vida Entiende mi amor, que mi vida sin ti no es feliz No, no, no DJ Cristian, el pollito, toca el albarito, anima a Pantera Este Big Day Free Se pega, se pega, se pega, se pega En la cárcel de tus besos, preso me siento Ya al igual que yo, por mí tú te estás muriendo Y siento que te estoy perdiendo y me estás doliendo En la cárcel de tus besos, preso me siento Ya al igual que yo, por mí tú te estás muriendo Y siento que te estoy perdiendo y me estás doliendo Oye princesa, dime quien fue el que te ha dañado la cabeza Dime quien quiere separarte de mi vida Tú sabes que yo me muero por ti, baby Junior Record y Jando, el producer En la cárcel de tus besos, preso me siento Ya al igual que yo, por mí tú te estás muriendo Y siento que te estoy perdiendo y me estás doliendo En la cárcel de tus besos, preso me siento Ya al igual que yo, por mí tú te estás muriendo Y siento que te estoy perdiendo y me estás doliendo Por ahí me enteré que te están enamorando Pero mi conciencia dice que eres mía No quiero la oz Oye bitches amiamo Y siento que te estoy perdiendo y me estás Que has好きatti Yo no quieroязro Y siento que tu te estáma Y siento que te estoy perdiendo y te está Y ssp Capac cá Que has deantes